Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Mis Historias Locales, que en la presente edición tratará la temática de Betsa Vespinal, Memorias de una lucha obrera, donde conversaremos sobre la memoria local de la lucha por los derechos locales y de las mujeres que realizó Betsa Vespinal en el municipio de Bello. Todo esto desde las voces de nuestros invitados, quienes compartirán con nosotros sus planteamientos sobre la temática de hoy en la tarde de hoy. Para ello, nos acompaña en la conducción del programa César Augusto Bermúdez Torres, historiador de la Universidad de Antioquia, promotor de lectura de Confeinal con Antioquia. Desde nuestro compromiso por democratizar la información y el conocimiento para todos, como servicio de información local, buscamos, a través de este espacio de diálogo, buscar sobre la memoria local de la ciudad y promover la construcción social del territorio de la palabra y la memoria de las comunidades. Micro Historias Locales es un espacio basado en el respeto por la diferencia, por los invitados y por el público asistente, acorde a las normas de convivencia de Confeinal con Antioquia. Todas las memorias del programa y las anteriores temáticas las pueden encontrar en el YouTube de Infolocal Confeinal con Antioquia. Dejemos entonces que sea el moderador quien nos presente la metodología del programa y los demás invitados. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes María Camila, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos siguen también por Infolocal. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio, como lo mencionaba María Camila, Micro Historias Locales, que es generado desde la Biblioteca Pública Confeinal con Antioquia y el servicio de información local. También agradecerles a Edilson Enríquez, a Luis Carlos Raigosa por la invitación esta tarde y darle de paso la bienvenida a Yair Alexis Trujillo Mosquera. Yair, ¿cómo estás? Hola César y quienes nos están viendo en este momento, muy buenas tardes, muy complacido de estar aquí compartiendo este espacio y valorando mucho esas iniciativas que suceden en el territorio. Muchas gracias Yair. Yair es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, líder comunitario y actualmente es Edil de la Comuna 8 en Niquía, en el municipio de Bello. Yo quisiera estar como para empezar esta conversación alrededor de Betsabe Espinal, memorias de una lucha obrera, hacer como un contexto general para darle apertura al diálogo. Este espacio se basa, como también se decía, en la introducción, en esa importancia de rescatar el acceso a la información de las localidades, al reconocimiento de las memorias locales y la apropiación de la historia. Quisiera abrir entonces con un bosquejo general. Estamos hablando en la época que ahorita nos va a detallar más, Yair, un siglo XX a comienzos. Y el contexto de país es un cierre con unas guerras intestinas, unas guerras internas, liberales, conservadores. Una de esas guerras que queda mucho en la recordación, en la memoria colectiva de Colombia, es la guerra de los mil días, consecuencias en muchos ámbitos trágicas. Es la época en que recibe ya desde 1886 nuestro país el nombre de República de Colombia. Digamos que está ejerciendo entonces una constitución política conservadora, centralista, en donde hay una gran influencia del concordato. Estamos hablando entonces que es finales del siglo XIX y está una república con una presencia de gobiernos conservadores, en donde también la iglesia tiene una alta incidencia en lo que es la esencia del orden social. ¿Y qué pasa en Bello? Que es el tema que nos convoca esta tarde. Había sido declarado en 1913 municipio. Antes de ese año, hasta 1913, Bello hacía parte del municipio de Medellín, poco regimiento. Tal vez otra cifra que nos sirva para contextualizar un poco del espacio donde estaremos esta tarde, es que hacia ese año, hacia 1913, Bello tenía unos poco más de 5 mil habitantes. La ciudad, Medellín, digamos, como para hacer el cotejo, tendría unos 65 mil habitantes. Y es un momento en el país en donde se está dando un desplazamiento también de muchos campesinos a los alrededores de Medellín, buscando oportunidades y en esa comillas noción de perseguir comillas el progreso. Y por supuesto, este territorio del que vamos a hablar, pues también va a tener un crecimiento junto con todo el área cercana a Medellín en esas décadas siguientes. Un poco en ese contexto, entonces, Jair, bienvenido de nuevo. Queríamos como preguntarte e invitarte a ampliar en ese contexto social e histórico y contarnos Betsabe Espinal. ¿En qué sentido? En el marco de lo que representan sus luchas para los derechos laborales, para ese reconocimiento de los derechos laborales y de las mujeres. Bienvenido. Listo, César, y quienes nos ven en este momento. Antes de entrar propiamente a Betsabe, me gustaría como ampliar ya lo que usted ha empezado como a presentarnos. Hay una pregunta que nos podemos hacer y es cómo llegó Antioquia o Medellín a convertirse, digamos, en el eje de la industrialización en el país. Y ahí hay que pensar varios aspectos. Lo primero es que, digamos, gracias como a toda esa riqueza que se estaba generando a través de la minería y a través del café, se empezó a formar una élite, se empezaron a generar unos excedentes que les permitió a esas élites de acá de Medellín traer de los Estados Unidos y de otras partes la maquinaria para empezar a establecer la industria en Antioquia. Entonces, ese aspecto económico de acumulación de capital que venía teniendo Antioquia durante el periodo de la colonia con la minería y ya en el periodo republicano durante el siglo XIX con el boom del café le da como para generar ese proceso de industrialización. Hay otros, hay unos autores, hay un autor en particular que ha planteado ese giro que tuvo el país en el siglo XIX de pasar, digamos, del otro lado del río Magdalena donde está ubicada los, digamos, las ciudades históricas en la época colonial que es Bogotá, que es Popayán, que es Tunja, ¿cierto? Y ya el eje, digamos, el eje económico del país para el siglo XIX cambia, se viene hacia esta parte de Antioquia, lo que comprendemos o comprendíamos como Antioquia grande y lo que hoy llamamos el eje cafetero. Entonces, el excedente del café es un elemento primordial para pensar el desarrollo de la industria. ¿Por qué Bello? Porque ese era el principal, no es el único, hay que decirlo, pero un asentamiento importante de la industrialización aquí en este Valle de Aburrá, más que en Medellín, es bello. Eso tiene que ver con varios aspectos, tiene que ver con el asunto de las fuentes hídricas, las quebradas permiten también que hayan unos asentamientos fabriles. Digamos también, hay otro hecho muy importante, César y quienes nos acompañan, es el asunto del ferrocarril, ¿cierto? Ya existía el ferrocarril, por ahí también se empezaron a llegar pues como las maquinarias y otros aspectos para no detenernos mucho en los detalles que dieron pues como el asunto también del clima, ¿cierto? Bello, Bello no solamente ahora, ¿cierto? Tiene una relación, digamos, muy particular con lo que es el Valle Aburrá, desde el siglo XIX, esa relación que tenía Medellín con lo que podemos llamar periferias o alrededores, era muy, digamos, es decir, las fábricas se instalaron en los alrededores de Medellín, ¿cierto? Específicamente en el norte por las condiciones que ya planteábamos. Y es muy importante traerlo, perdón, al presente porque Bello sigue siendo un territorio que dentro de la relación con el centro que es Medellín sigue siendo como el patio trasero, por así decirlo, ¿cierto? Recordemos que hoy en día tenemos, hemos tenido la planta Petar, ahora el Central Park, en algún momento llegó también la cárcel, tuvimos también esta cuestión del relleno sanitario y otros aspectos que hoy día, por ejemplo, nos preocupan y nos hacen reflexionar en torno a esa relación que se construye entre el centro y la periferia. Entonces, a mí particularmente me parece muy importante resaltarlo, ya que se siguen manteniendo como esas relaciones. Eso quiere decir también que el poblamiento y el desarrollo del municipio, de Bello como tal, fue a través como de esa memoria obrera, ¿cierto? Y ese es un punto que debemos, debemos poner hoy como preponderante de cara también a lo que estamos próximos a conmemorar, que es un primero de mayo, que por primera vez en la historia va a ser un primero de mayo en confinamiento, primero de mayo intramural, ¿cierto? Entonces, ese es el ejercicio que se tiene que hacer en vista de que aquí también el eje central es la memoria y cómo a través de esa memoria podemos resignificar el territorio. Entonces, no sé, César, si pasamos a ya como a hablar un poquito de lo que es la huelga como tal, ¿cierto? Sí, justamente, Jair, esa dinámica, ese impacto que tiene una huelga, digamos, de las primeras en nuestro país, en nuestro medio, en nuestra región de mujeres, por la reivindicación de derechos laborales. Eso. Hay una particularidad con la que uno se encuentra cuando empieza a acercarse como a lo que es la huelga de obreras y la figura de Bexavé Espinal, y es con relación, digamos, a ese modelo empresarial antioqueño. Ese modelo empresarial antioqueño que tiene que ver con una nueva ética, ¿cierto? Que aprovecho como para compartirles aquí a quien nos ve en este momento esta obra de Alberto Mayor Mora, que se llama Ética, Trabajo y Productiva en Antioquia, donde él reconstruye desde la sociología, desde la historia, cómo fue esa formación de la mentalidad de la élite antioqueña para poder establecer ese modelo, digamos, ese modelo industrial. Ya usted, César, lo decía, que a principios del siglo XX lo que había era una fiebre o un boom de progreso, ¿cierto? Y aquí en Antioquia, a principios del siglo XX, las élites rompieron con una tradición que venía, o un relato que se venía construyendo, un imaginario que se venía construyendo en Antioquia, y era que el paisa, como se le dice dentro de ese imaginario, ¿cierto?, del antioqueño, era, se caracterizaba por, digamos, por la astucia, por la viveza, ¿cierto? Y ya entrado el siglo XX, se empieza a adquirir, digamos, unos visos más de racionalidad. Ya, digamos, el paisa o el antioqueño no se destaca porque sea muy, digamos, como decimos ahora coloquialmente, ¿cierto?, muy vivo, que eso se sigue manteniendo, pero lo que va a llegar es ese modelo de pragmatismo, ¿cierto? Entonces, ya no hay que dejar nada al azar, sino que todo tiene que ser medible, todo tiene que ser constatable. Ahí hay un hito muy importante y es la Escuela Nacional de Minas, que es la que, digamos, va a producir, por así decirlo, esas élites quienes se van a ocupar luego de desarrollar la industria. Cada una de esas personas que regresaron de la Escuela Nacional, o al menos los más destacados, pasarían luego a gerenciar cada una de estas empresas. Entonces, en relación a Bexabé, como para ya caer al punto, es muy importante tener en cuenta eso porque sucede que es una huelga de mujeres, ¿cierto?, en un contexto donde el, digamos, el modelo antioqueño de industrialización, y no solo antioqueño, pero aquí se hizo gran énfasis en eso, y fue el control, el control del cuerpo, ¿cierto? Entonces, surge la fábrica como ese lugar de control, pero también surge el patronato como ese lugar, digamos, después de la fábrica que funcionaba como una especie de dormitorio, pero en el cual, por medio de la Iglesia Católica, que es otro gran actor de ese proceso de industrialización antioqueña, va a permitir que, digamos, que también haya como ese, ni siquiera acompañamiento, sino control total de las almas, por hablar, digamos, de ese biopoder, ¿cierto?, de la biopolítica. Entonces, eso es muy importante. Eso es algo también que hay que decir, está por estudiar, ¿cierto?, está por estudiar. Bexabé, más que la huelga de mujeres obreras, más que la huelga obrera, perdón, de mujeres, Bexabé es como una gran incógnita, porque no se sabe nada de ella antes ni posterior, más allá, pues, del episodio cuando sucedió la muerte de ella. Entonces, una de las particularidades que hay que empezar a rastrear y a historiografiar es por qué, ¿cierto?, estas mujeres que eran mantenidas, digamos, con un control absoluto por medio de la Iglesia Católica y de la fábrica, llegan a levantarse, a alzar su voz, ¿cierto? Hay una, en una obra de teatro que hizo la barra de silencio de Medellín sobre Bexabé, se detalla muy bien el asunto del taburete, del asiento, ¿cierto? Entonces, eso es una metáfora muy bonita, porque literalmente Bexabé, en cabeza de todas estas mujeres, levantó su voz en una época donde eso era inconcebible, moralmente hablando, y también, digamos, dentro de la realidad que se viviera, es muy difícil que se diera por todo ese control que se hacía. Y para cerrar ese punto, hay que decir también que todo ese proceso de poblamiento de las ciudades a principios del siglo XX, o más bien de esa producción o, sí, esos obreros que surgen a principios del siglo XX, se ve a través de la migración del campo a la ciudad, ¿cierto? Entonces, una de las condiciones que tenían los industriales o las élites industriales en ese momento, era que los obreros y las obreras, una vez llegaran aquí al contexto urbano, se casaran, adquirieran una responsabilidad estal, que no les permitieran, digamos, abandonar, porque habíamos pasado de un contexto rural donde el trabajo no era a través de la disciplina, de la racionalidad y el pragmatismo que empiezan a adquirir estas élites urbanas antioqueñas, sino a través, digamos, de una libertad mayor, que eso igual todavía incluso lo percibimos. Bueno, dejemos por ahí, César. Yair, también como para compartir con quienes nos escuchan, recuerden también nos pueden, nos escuchan y nos, observan, nos pueden dejar sus inquietudes por el chat, dar un poco, en resumen, como recogiendo cuáles fueron esas reivindicaciones y antes compartirles un dato, algo de lo que mencionaba la fuerza de mujeres desde las fábricas, lo que representaba para la época. Se habla que hacia 1916 podrían estar en la fábrica de tejidos de bello unas 400 mujeres vinculadas y unos 110 hombro. Esa comparación también nos permite un poco ver ese peso representativo y todo lo que significa, por supuesto, este liderazgo y lo que es finalmente la huelga. Entonces, como para consultarte y un poco para todos escuchar ese tipo de reivindicaciones que lidera Betsabe en este contexto, Jair. Exacto. Muy buena pregunta, César. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos esas reivindicaciones que hacían las obreras en ese tiempo, nos van a parecer hoy totalmente irrisorias, ¿cierto? Nos van a parecer casi que un exabrupto. ¿Y por qué? Resulta que una de esas reivindicaciones por las que luchaban las obreras era llegar calzadas al trabajo, trabajar con zapatos, ¿cierto? Ese era un punto importante. Otro punto importante, el abuso que tenían los capataces, porque como ya dijimos, en medio de ese control social que se establecía en la fábrica, existía un capataz que vigilaba, ¿cierto? El actuar de ellas en todo momento. Entonces, una de las reivindicaciones eran los abusos sexuales que cometían los capataces con ellas. Otro muy importante, quizá de los más importantes, el aumento salarial del 40%. En ese momento, las mujeres ganaban, creo que menos de la mitad de lo que ganaba un hombre. Y además, trabajaban, creo que, tres, cuatro horas más. En eso, en esas, en esas reivindicaciones, se enmarcan, digamos, como, 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 como las líneas mayores de las reivindicaciones que tenían en ese momento las, las obreras. Y que hay que decir, finalmente, todas esas reivindicaciones son, son aceptadas. o ese pliego de peticiones, como le llamamos hoy, que en ese momento no se le llamaba así, fueron aceptadas por, por la empresa. Con, con la, con la salvedad, o con el compromiso de que no volverían a salir a huelga. Y hay otro detalle, antes de pasar con usted, César, y es que, en 1919, sacan una ley, que es la ley 78, de 1919. Esa ley era la ley de derecho a huelga. Entonces, mire, que ahí hay un antecedente ya bien importante que nos permite mirar que, aunque la huelga que lideró Exabel, es decir, es una huelga particular porque es huelga de mujeres, pero no es la única que sucede, ya vienen sucediendo huelgas. Recordemos que en Europa, o sea, en el siglo Colombia, en Europa, ya había sucedido desde, pues por esos mismos momentos, todo el asunto de la revolución rusa, ¿cierto? Y de la clase obrera como el sujeto político, el sujeto de la historia. Entonces, ya se vienen dando unos impactos acá en América Latina. Hay un dato importante también que nos lo recordaba Carlos Uribe, quien hay que resaltarlo porque ha sido una de las pocas personas en el municipio de Bello que se ha ocupado este tema de Bexabé, y es que el Consejo de Medellín en 1919 estaba integrado en su mayoría por integrantes del Partido Socialista. El Partido Socialista va a ser bien importante en esta huelga, no porque haya manipulado, no porque haya robado protagonismo, sino porque alrededor del Partido Socialista y de todos estos liderazgos se empiezan a tejer unos lazos de solidaridad. ese punto es bien importante y de hecho lo podemos concatenar con lo que hoy podemos, lo que hoy estamos viviendo, el elemento de la solidaridad, en el sentido de que para que ellas hayan sido capaces de parar 20 días, un poco más de 20 días, pues se necesitó de alimentos, se necesitó, digamos, de una difusión en la prensa, en los medios de comunicación que le llevara incluso a algunos sectores de la Iglesia Católica, algunos sectores políticos del país y a la solidaridad del pueblo como tal. Muy bien, Yair, justamente ya comienzan a aparecer algunas preguntas, ahorita en un momento te comparto la primera de ellas y, bueno, ubicarnos, esto ocurre en febrero en 1920, ya como también para, en esa invitación que nos hacías, ir dialogando la historia con el presente, te quería preguntar, Yair, ¿cuál considera usted ese legado de Bechavé Espinal y de ese grupo de mujeres que en la fábrica de tejidos de bello también lucharon por esas reivindicaciones? ¿Cómo ve ese legado para las nuevas generaciones de mujeres y de hombres? Porque esto es un proceso colectivo y muy interesante escuchar esa voz. Sí, señor. Bueno, el legado principal es, digamos, las reivindicaciones laborales, las reivindicaciones laborales de las mujeres. Ese es como el principal legado que, valga decir, hasta ahora, digamos, se está como retomando, se está activando esa memoria. Ha permanecido dormida como tantos otros episodios de la historia protagonizados por hombres y mujeres. También tiene que ver de alguna manera con ese, entre comillas, espíritu antioqueño donde lo que se resalta siempre es el industrial, ¿cierto? La élite y se deja por fuera una serie de nombres, una serie de liderazgos que no hacen parte como de esa construcción ideal de sociedad antioqueña y por eso creemos aparentemente que no existe un legado tan tangible. Pero, digamos, la memoria lo que permite es eso, ¿cierto? Mediante una activación, una resignificación y que, digamos, se vaya articulando también una identidad política e histórica. Hay otra cosita aquí al respecto, muchas gracias, hay otra cosita muy importante que hay que decir y es que Bexabe Espinal luego, digamos, de que sucede el episodio de la huelga y que sale de la fábrica de tejidos de vello que no sabemos todavía en qué circunstancias sale si como consecuencia de haber liderado la huelga, ella se va hacia Medellín, la mamá, doña Celsa Espinal, ella cae al manicomio, el manicomio, recuerden que antes de estar en vello estaba en Medellín en el barrio de Gran Juez donde estuvo también otro importante poeta antioqueño que se llama Epifanio Mejía, Epifanio Mejía, entonces, ella se va para Medellín, para Nikitao, todo ese sector de Nikitao y resulta que allá también vivió 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 María Cano, otro personaje que en el legado de las mujeres y de la lucha obrera y reivindicaciones es muy importante para la historia antioqueña, entonces, ese es un legado y una responsabilidad que tenemos los historiadores y en general, digamos, todos los preocupados por la memoria y la historia de empezar como a visibilizar. Ese tema, Jair, es muy interesante porque en temas puntuales de la historia se habla que desde los finales de los 60's, finales de los 70's del siglo XX, se habla de una nueva historia de Colombia en donde le da entrada a otros contenidos, a otras preocupaciones, por ejemplo, los temas socioculturales, otros actores más allá de los militares, más allá de los políticos y que también todos hacen parte de esa construcción histórica. En algunos espacios cuando se habla con jóvenes estos temas de historia, me gusta mencionarles que somos todos portadores de una época, que son procesos muy lentos, pero que uno sí percibe para el caso que estamos tratando esta tarde, que en los últimos años por lo menos ha existido esa apertura y es interesante, por supuesto, que se le dé también voz a otros actores importantes de la construcción de país, de la construcción de comunidad. Hay una primera pregunta, Yair, que quisiera ir cruzando. Luis Carlos nos pregunta por qué razón no se tiene un espacio en el municipio de Bello que reconozca la memoria de esta mujer. Y yo creo que dialogo un poco con una que también te quería plantear, es si existe ese tipo de reconocimiento al legado hoy en la historia de Bello. Yo creo que ya nos has dado pues un poco ya un esbozo de respuesta, pero es interesante esa reflexión con la memoria y la historia viva. ¿Qué es de tu opinión? Listo. Podríamos considerar que esas reivindicaciones o esos homenajes son un poco tardíos, ¿cierto? Si miramos pues que estamos en el... Hace 100 años sucedió la huelga y hasta apenas el municipio de Bello empieza a nombrar a Bexabé, ¿cierto? Un hecho puntual, recordemos que estamos conmemorando, celebrando, ¿cierto? El centenario de la huelga de mujeres obreras que sucedió en 1920, empezó el 11 de febrero. Entonces, antes de toda esta tormenta, de toda esta pandemia, se alcanzaron a hacer algunas cosas especialmente durante el mes de febrero. Entonces, el municipio de Bello, por medio del consejo municipal, sacó un acuerdo donde se va a homenajear durante los sucesivos años a una mujer, digamos, a una mujer bellanita que se destaque por, o que deje el nombre en su nombre, el nombre de las mujeres en alto y demás, ¿cierto? Como un homenaje a las lideresas del municipio. Ese es, por así decirlo, la única, digamos, el único reconocimiento, cosa palpable desde la administración o desde el poder público que se empieza a hacer y eso apenas viene a suceder ahora en febrero, que de hecho, no recuerdo en este momento el nombre de la señora, que es una señora, una lideresa de San Félix, que es la primera que recibe como la medalla Bexavé Espinal. Pero no quiero detenerme o no quiero quedarme solamente como en el municipio, como institución o como, o como, digamos, autoridades públicas, sino sobre todo y de manera particular lo que se viene haciendo con Bexavé y con toda esta memoria a través del movimiento social. Y el movimiento social sí ha venido, digamos, intentando, ¿cierto?, sacar a flote la memoria de ella, intentando, y no solo la memoria de ella, también la memoria de otra gran bellanita como la de Lola Vélez, ¿cierto?, que tenemos la casa muy cerca de la choza de Marco Fidel Suárez, que en este momento, como podemos observar, se está derrumbando a pedazos sin que la administración haga nada porque, digamos, para la administración y a través de todas las administraciones que han pasado, el tema de la memoria no es un tema como tan importante y además el tema patrimonial, ¿cierto?, entonces no es solamente como que hayamos perdido de vista la importancia de una figura como Bexavé Espinal en términos de las luchas obreras, sino también que perdemos de vista otros personajes, otras mujeres como Lola Vélez que en el campo de la pintura han hecho un reconocimiento no solamente al municipio de Bello, a Colombia y a Latinoamérica, esta pintora Lola Vélez estuvo con los pintores mexicanos, siqueiros, ¿cierto?, entonces no es, digamos, cualquier señora que espontáneamente empieza a pintar en su casa, sino una señora que está influenciada por toda la corriente latinoamericana de muralismo y de pintura que en ese contexto es que la década del siglo XX es muy interesante, además porque hay unos cambios en el mundo como ya había dicho en Europa, en Europa y no solamente en Europa, incluso en Rusia donde sucede la revolución, sino también en Alemania, sino también en Italia, ¿cierto?, y bueno, pero para redondear ahí, el asunto del movimiento social, entonces aprovecho como para comentar un poquito acerca de un espacio que venimos desde el año pasado tejiendo, posicionando, que es el Comité Pro Primero de Mayo, el Comité Pro Primero de Mayo que es integrado en su mayoría por el sector sindical, pero que en este año se han sumado otros sectores como son los sectores culturales, las juntas de acción comunal, que bueno, también venían desde el año pasado, en mi caso, por ejemplo, el AJAL, ¿cierto?, entonces nosotros este año hicimos o planteamos un ejercicio de memoria que se llama Ruta de la Memoria Bexabeliana, ese fue como una ruta metodológica o una ruta de trabajo que planteamos en el contexto de la marcha Carnaval del primero de mayo, recordemos también que el año pasado se hizo por primera vez en el municipio de Bello, o bueno, no puedo asegurar lo de primera vez, podría en otras épocas haber sucedido, pero digamos, recientemente es la primera vez que se hace una marcha del primero de mayo en Bello, eso se hizo el año pasado, este año, como le digo, se sumaron nuevos actores, se sumaron nuevas personas como a ese espacio del Comité Pro primero de mayo en Bello y planteamos el asunto de la ruta metodológica de la memoria bexabeliana, entonces pusimos como hito el 11 de febrero, que fue el día en que empezó la huelga a las 6 de la mañana, entonces lo que hicimos fue arrancar con el lanzamiento de un libro, este libro, este libro de Carlos Uribe, lo recomendado, recomendado para que empiecen a indagar un poquito, a adentrarse un poquito en lo que es la vida de esta mujer, entonces empezamos la ruta de la memoria bexabeliana en Bello con el lanzamiento de ese libro, donde estuvo Carlos, donde estuvo otra compañera que también hizo parte de esta primera obra de Carlos, este primer ejercicio compilatorio de todas, lo que hizo este libro fue coger digamos, todo lo que la prensa sacó sobre la huelga y lo consignó acá, el itinerario de una lucha, entonces arrancamos, arrancamos, este se lanzó, es el que les digo que se lanzó en febrero y la idea era que cada ocho días fuéramos a distintos territorios a plantear una actividad o una acción en torno a la memoria, ni siquiera solamente sobre Bexabé, ¿cierto?, sino sobre otras mujeres, algún colectivo, el colectivo Lazos de Libertad, por ejemplo, a través de un espacio que tienen de cine, proyectó una película sobre mujeres, entonces era como llamando la atención sobre el tema de la memoria, sobre el tema de la mujer y también, por supuesto, sobre el tema de la huelga y de Bexabé. Se hizo, se alcanzó a hacer, como les digo antes de toda esta pandemia, se alcanzó a hacer un foro en la biblioteca, en la biblioteca pública de Bello, Marco Fidel Suárez, donde estuvo como invitado principal Carlos Uribe, gracias, ahí tenemos el itinerario de una huelga. Carlos Uribe, que es el autor de los dos libros que les mencionamos, estuvo acompañándonos, también queríamos hacer el ejercicio de traer unas compañeras de Itagüí que habían salido a huelga, ¿cierto?, pero no se pudo. Bueno, en todo caso, como para contarles que más que, digamos, la administración municipal o más que esas voces oficiales, son los sectores, los sectores culturales, los sectores sociales, el movimiento social, el movimiento sindical, el que viene haciendo un ejercicio muy importante en términos de visibilización de ella, y no solo de visibilización, porque yo creo que el asunto no es solo que exista, como había una iniciativa por ahí de algunos, que poner una estatua de Bexavé Espinal en el parque o en algún lugar, pero el asunto más que mostrarla como tal es resignificarla y apropiarnos de esa memoria. resignificar y también ser conscientes de ese proceso del cual hicieron parte, porque muchas mujeres, se habla que en esta huelga de la que estamos hoy tratando, más de 400 personas y muchas de ellas mujeres también participaron en este momento. Hay, Jair, una pregunta, ¿de qué manera las nuevas generaciones en las instituciones educativas del municipio pueden conocer más de esta historia? Yo creo que de pronto sería allí la ocasión, Jair, para hacer un guiño a esas documentaciones que has revisado, a lo que también has explorado, ya nos has recomendado algunos libros, pero de pronto hacer énfasis en algunas de esas estrategias que se pueden trabajar también desde las instituciones educativas, entendiendo que la historia es viva, no es solamente documento. En los últimos años, de 2010 hacia acá, han existido unas revaloraciones interesantes para la disciplina como área y que se pone en diálogo con otras preocupaciones de otras ciencias sociales, de quienes promueven la lectura y es escuchar esas distintas voces. Entonces, digamos, como en redondeando esta pregunta, ¿de qué manera podemos vincular a las nuevas generaciones con estas temáticas? César, hermano, esa era justamente la pregunta que nos hacíamos desde el Comité Pro Primero de Mayo, porque se me olvidó decirlo, paralelo a la ruta de la memoria vexabeliana, teníamos presupuestados unos talleres en las instituciones educativas. Recordemos que aquí en la Comuna 8, Nikia, de donde les estoy hablando y donde desarrollo el trabajo comunitario, existe una institución que se llama así, Institución Educativa Bexabez Pinal. Y bueno, estamos casi seguros que si le preguntamos incluso al rector o a la rectora o al coordinador, difícilmente nos podrá hablar con propiedad de lo que fue Bexabez Pinal, ¿cierto? Sabrá que existe ese nombre, que fue una mujer que lideró una huelga obrera, pero todavía no hemos aterrizado como ese sentido de por qué recordarla, ¿cierto? de por qué dialogar con ella, de qué nos puede decir ella en este momento. Entonces, dentro de lo que habíamos alcanzado a trabajar con los muchachos, era no tanto como ir a llevar un video sobre Bexabez o ir a ver el asunto de la pandemia, acabó como con muchas cosas que se venían proyectando en esa materia, pero entonces para retomar, nosotros no estábamos pensando tanto como ir a hablar allá sobre Bexabez y contar un relato X o Y sobre Bexabez o ponerles un video, sino como dejarles como preguntas, dejarlos con la preocupación y con el interés para que desde los estudiantes, ¿cierto? Desde todas esas expresiones que existen también en las instituciones educativas, se fuera reapropiando la figura de Bexabez. Entonces, ahí habíamos pensado como en varios recursos. El asunto del teatro, ¿cierto? El asunto también de experimentar cosas con el tema de la memoria y por ahí derecho con el tema de Bexabez. Pero creo, César, y quienes están aquí participando de este espacio, eso es algo que todos debemos empezar a trabajar. Y si aquí, por ejemplo, hay educadores y educadoras populares o desde las instituciones, muy importante que se lleven estos interrogantes, se lleven estas preocupaciones para que empiecen a hacer ese ejercicio con los muchachos en el colegio, ¿cierto? Ese es uno de los focos más importantes en términos, digamos, de todo esto que hoy nos estamos pensando en el municipio, no solo desde los movimientos sociales, comunitarios, sino también desde la propia institucionalidad. En el plan de desarrollo, por ejemplo, hablamos de, se habla de la memoria, de la identidad, sobre todo, y el tema patrimonial también. Entonces, es importante, como bien observaba César, que pasa con la historia y también pasa con el patrimonio, que no es solamente un, digamos, un bloque de cemento, sino que también es una cuestión vital, ¿cierto? Está, está, está en la vida misma. Entonces, esa es más, más que una respuesta a esa pregunta, es una invitación a que nos sigamos formulando esa pregunta y nos pregunte y nos replanteemos o nos hagamos esa observación de cómo los muchachos y muchachas de las instituciones educativas y por fuera también de ellas, por supuesto, nos empezamos a apropiar de la memoria de Bexia Vespinal. Muy bien, Jair. Muy bien, a todos. Jair, disculpa, César, al parecer tiene unos problemas de conexión, entonces te voy leyendo unas preguntitas del público para que no las estés respondiendo mientras llega César, listo. Perfecto, María Camila. Bueno, por acá, Mateo nos pregunta, ¿qué se puede decir de Lucía González de Chávez, que fue pionera en el cambio de la metodología para enseñanza de la lengua castellana en Colombia? César González, la verdad no, es una pregunta importante, como todas las inquietudes que puedan surgir del espacio, pero no la veo como, 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 sí, sí, dentro del contexto de la conversación. Listo, César volvió por acá, hola César, ¿cómo estás? Hola Camila, muchas gracias, de nuevo por acá. Listo, entonces vamos a retomar con César que nos va a seguir conduciendo el programa, César, ya le leímos una pregunta a Jair, entonces para que por favor pueda seguir con el resto de las preguntas y con la conducción del programa. En la preparación del programa también hablábamos de algunos textos que sería bueno compartir con quienes nos siguen en el programa y que dan cuenta en esencia de eso que ocurría en esa década del 20 y lo que ocurría también en el ámbito social, esas preocupaciones. Muchos de esos textos han sido pues recopilados en el libro que nos recomendaba Jair, el libro del señor Carlos y también hay otras, hay otros documentos que pueden consultarse, les mencionaba ahorita antes de salir del aire un momento de la revista del Centro de Historia de Bello, la revista Huellas de Ciudad en el año 2000 también recogía un documento académico en el que se hablaba de lo que significó para la comunidad de Llanita esta huelga, entonces también recientemente han aparecido otras publicaciones que sería bueno darle voz en este espacio desde la lectura. Eso, antes de hacer la lectura que tenía como presupuestada hay que armar como una línea de tiempo de acuerdo también como con las propias apreciaciones de Carlos, de Carlos Uribe. Resulta que en el 2010 se empieza a conmemorar el tema del Bicentenario en Colombia, ¿cierto? Y en general en América Latina. En ese momento sale un programa que se llama Huellas de la Memoria, algo así, y es una serie de documentales que busca visibilizar eso, ¿cierto? Esas huellas de la memoria colombiana y se ocupan del capítulo Bexabé y de la huelga de mujeres en Bello. Entonces, según nos narra Carlos Uribe que él trabaja en el Centro de Historia de Bello, llegaron de Caracol y antes habían llegado creo que la CUT porque también en el 2010 estaban interesados en hacer como un trabajo con Bexabé y resulta que Carlos no sabía nada de Bexabé, el autor de estos libros. Entonces, el hombre dice, bueno, nosotros, bellanitas, viene la gente de afuera a preguntarnos por Bexabé y nosotros no la conocemos. Antes de eso, como César mismo nos compartía, Espitaleta ya tenía, digamos, unos textos, ¿cierto? Ya había publicado algunos textos sobre Bexabé que no eran, digamos, eran textos cortos, artículos, pero en este primer momento hay un video en el 2010 que se llama un documental que se llama Mujeres de pies descalzos y no estoy mal y que también vamos a dejar aquí una vez termine la conversación, lo vamos a dejar abajo para que quienes quieran compartirlo, lo puedan, quienes quieran verlo, perdón, lo puedan ver. Ese es uno y hay otro videíto del 2010, perdón, del 2020 que sacó Tele Antioquia que es muy interesante porque es como una especie de una, sí, un cortometraje. Una ambientación a la época. Una ambientación a la época, exacto, exacto. El otro era, digamos, como entrevistando a gente, este ya es muy interesante porque sale Bexabé, sale el personaje, ¿cierto? También en esa línea hay una, la barra del silencio de Medellín tiene una obra de teatro que viene presentando ya desde hace unos añitos atrás y que en febrero tuvimos la oportunidad de apreciar en el teatro de aquí de Bello. Otro, otro trabajo que se ha realizado es el de Ángela Becerra. Ella es una, ella es una escritora vallecaucana que escribe, que escribe un libro sobre, una novela sobre Bexabé Espinal que por aquí tengo el, el nombre Algún día hoy que se llama La novela. Esa es la primera novela que se ha hecho sobre Bexabé Espinal ya como, como, como personaje literario. Es la primera exploración que se hace en Colombia y me imagino que deben de existir otros trabajos entre comillas menores en el asunto de extensión que están por ahí embolatados y en general en internet se encuentran muchos textos sobre la huelga donde se narra también a Bexabé porque hay un asunto muy importante y es que la huelga de mujeres en Bello no se puede narrar digamos por separado o Bexabé no se puede narrar por separada de la huelga de mujeres en Bello y ya como les decía ahora los dos libros de Carlos de Carlos de Carlos Uribe que son diferentes porque este que se llama Bexabé Espinal la Natural lo que hace Carlos es ir a todos los archivos de la ciudad y coger todo lo que publicaron los periódicos desde el periódico El Luchador que era un periódico socialista de Medellín hasta el periódico hasta los periódicos de Bogotá de circulación nacional entonces aquí nos vamos enterando como de periódico por periódico todo ese cubrimiento que ellos hicieron periodístico y del cual también me voy a permitir compartirles una crónica y este que publicó recientemente Bexabé Espinal el liderazgo fugaz y trascendental es un libro bien particular porque Carlos Carlos es un como historiador empírico muy amante por la historia y por la memoria de Bexabé y no escribe pues un libro de historia como comúnmente podríamos pensarlo sino que empieza a crear como un personaje él crea un personaje y ese personaje va narrando como la vida de Bexabé entonces también es como una un intento de historia novelada y en particular el texto si me permite entonces César vamos a vamos a leer esta 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 crónica porque a través de esa crónica vamos ubicando también a las personas en una espacialidad en una espacialidad que es bien importante dónde estaba la fábrica en 1920 dónde vivía más o menos Bexabé cierto cuál era el ambiente de la ciudad que eso se nos quedó de pronto desde el principio esos detalles entonces vamos a vamos a empezar periódico El luchador que lo vemos ahí en pantalla se llama entrevista con la señorita Bexabé Espinal el domingo pasado con bastante júbilo y alegría nos dirigimos a la vecina población de Bello con el objetivo de presenciar los nuevos detalles sobre la huelga de las obreras y dar una voz de aliento y de felicitación nos dirigimos con varios amigos por varias calles de la población observando en los habitantes gran entusiasmo y como a querernos decir estamos dispuestos y cuenten con nuestro óvulo para sostener una victoriosa huelga la única que se ha registrado en los anales femeninos al llegar a una casita bastante retirada del pueblo nos detuvimos y vimos con sorpresa un grupo de muchachas conversando alegremente y llenas de entusiasmo al acercarnos preguntamos por la señorita Bexabé Espinal esta con frases amables y llenas de encomio nos recibió después de hablar un breve momento con dicha señorita le manifestamos el origen de nuestra visita esta accedió y nos hizo ingresar a un corredor pintoresco de dicha casa al entrar vimos a un número considerable de obreras comentando sobre el actual conflicto y dando gritos de entusiasmo a la actual huelga enseguida comenzamos nuestra entusiasta visita estando reunidos con la señorita Bexabé a la cual interrogamos enseguida y a otras varias cuyos nombres no recuerdo señorita Bexabé cuál es el origen principal del actual movimiento el objeto primordial del actual movimiento es principalmente los abusos y las arbitrariedades de los tres caciques que esa era una pregunta que nos hacía cierto cuál eran las reivindicaciones los abusos y arbitrariedades de los tres caciques Jesús Monsalve Teódulo Velázquez y Manuel Velázquez estos señores son los verdaderos responsables y sobre los cuales se deben recargar todas las pérdidas que ha proporcionado este conflicto ¿cuáles son las principales iniciativas de esta memorable huelga? pues en mi concepto dice Bexabé son las siguientes señoritas que por su importante valor y desinteresado patriotismo han puesto todo su alcance en sostenerla estando firmes en sus ideales pues prefieren morir antes que acceder estos nombres que vamos a decir son muy importantes porque si bien conocemos a Bexabé o medianamente la conocemos hay otros nombres que también son muy importantes Carlos Uribe por ejemplo según nos comentaba está pensando escribir otro libro pero ya digamos con estas otras compañeras de Bexabé entonces algunas de ellas son Triana Tamayo Adelina Gonzalo Rosalina Araque y Badalina del Valle de resto todas las obreras se hayan dispuestas a seguirme y apoyarme en la medida de todos sus alcances pues aunque hay muchas que sus padres no están de acuerdo con el actual movimiento mire que interesante es los padres no están de acuerdo con el actual movimiento esto les implica poco lo importante es velar por nuestra moralidad y a todos y a todos en una me dicen yo no trabajo hasta no destruir a los caciques todas estamos firmes a morir en lo dicho a la voz de Bexabé ¿qué concepto tiene Tawiyaka en la huelga que era uno de los caciques? pues este señor es muy curioso dice que se siente orgulloso de que el luchador que es el periódico hable de una persona tan honorable como él pues todos los conceptos que el periódico hace de su persona son verdaderos y que le dan orgullo y dice que hoy día hay en la república tres grandes hombres de los cuales se ocupa toda la prensa el presidente de la república el cual manda en su palacio el gobernador de Antioquia que dirige los destinos del departamento y yo que mando en mi fábrica y dirijo los intereses de ella además dice el cacique pobres obreras si siguen trabajando bajo mi dominio por supuesto si quedan en mi poder es lo que dudo el alcalde creo en mi concepto que es partidario de la huelga pregunta el periodista responde Bexabé el alcalde es uno de los más partidarios de la actual huelga pues lo manifiesta desde el día mismo en que esta estalló pues estando hablando yo en mi tribuna recordemos que ya les había contado cuál era la tribuna de ella una butaca un asiento Tahuayca que me sostenía el taburete me dijo groseramente que callara el alcalde atacó estas palabras y dijo que tenía derecho para hablar y defender mis derechos y que podía continuar que él se tomaría el cargo de hacerme respetar mire que anécdota tan interesante en medio pues de uno de los discursos de Bexabé ¿cierto? estaba el alcalde presente la policía que custodiaba los salones de la fábrica y que presenciaba todo lo ocurrido al terminar mi palabra arrojaron los rifles sobre el suelo para poder aplaudirme y dar de este modo una muestra de civilización y de entusiasmo juzgo que entre sus mismos compañeros hay algunos hipócritas o desmentidos le hace la pregunta al periodista dicen algunos de estos señores que no hemos procedido como señoritas creo que no merecemos ese título puesto que el mismo pueblo es testigo de que no hemos cometido el menor abuso ni llegar a interesar los intereses de la fábrica al contrario a nosotras todo esto nos ha sucedido además dichos señores y obreros coadyuvan inmensamente a favor antes de estallar la huelga haciendo la mayor propaganda posible a favor de ella después que estalló estos cobardes y lechuguinos los términos que ella utiliza dejaron comprar su honra y carácter por el infame dolor y estos son José Posada Telmo Paniagua Abelino Espinal Rafael Palacio Lázaro Gutiérrez Ricardo González Ricardo Saldarriaga Roberto Zapata quien se comprometió este último con nosotras no poner la fuerza estando en la fábrica violó este derecho poniendo en movimiento las máquinas el cual al conocerlas nos miramos con ojos de dolorosa poniéndose pálido y aterrorizado que cobarde que hipócrita me parece pero lo más querido es de haber desconectado las máquinas puesto que no había quien trabajara es decir al principio porque eran 400 obreras y 100 obreros al principio les decían si salgan a la huelga una vez estas mujeres se pararon los tipos presionados por los capataces encendieron las máquinas entonces ella cuenta esta anécdota esto le pasa a los miedosos también se hallan trabajando en la fábrica el señorito Emilio Espinal que era nuestro partidario y José Abel Jiménez estos señoritos que se apellían de hombre merecían más bien que se quitaran los supongo los pantalones hay más bien no digo no ofendamos el amor propio y mi querido Teodulo y este querido camarada pero fíjese bien que no digo nuestro camarada mire que bello esto hay es que tan horrible cantar un cacique entre nosotras tan despreciable y tan sin conciencia uno de estos días llegó don Emilio y le confesó a Teodulo que hiciera la lista para aumentar 0.5 y 0.10 a cada una ellas estaban exigiendo el 40% entonces Teodulo con su estilo grave y repelente contestó pues si estas obreras no quieren seguir trabajando a los presentes precios pueden muy bien ir a servir a una cocina donde se verán más humilladas y ganando menos entonces don Emilio serio y con alguna intuición contestó temo una huelga que perjudicará en demasiado grado los intereses de la compañía y este temor sí salió efectivo entonces el obispo el mártir y Teodulo le contestó don Emilio tenga usted cuidado que esas muchachas son una partida de montañeras que no saben siquiera pronunciar la palabra huelga pues en lugar de huelga que decimos colgada hay estas bobadas de Teodulo que me trastornan me causan risa me causan risa pobre es tan falto de inteligencia que hay que perdonarlo otra cosa que me llama la atención es que es digno de marcada burla es que hay hombres tan bobos que creen que las mujeres somos muy flojas no hay tal con menos fuerza eso sí pero con más fuerza de voluntad mientras principio a Teodulo se ponen puntos suspensivos debían de arrojarlas peor que a los animales de las mechas y a patadas pobre Teodulo si ordenara esto ese día se merecería el título de obispo y mártir pero quién sabe en dónde hay hombres tan curiosos y bobos en este terruño viendo que este reportaje estaba un poco largo nos despedimos de Bexabé dando las gracias manifestándonos su amor a la causa redentora y a nuestros nobles ideales mire mire que es muy importante como fijarse en los términos causa redentora si bien existía un partido socialista en Medellín para ese momento estaba gran parte influenciado también como por los valores de la época los valores locales los valores digamos religiosos católicos y aquí queda claro también que lo que querían ellas no era necesariamente digamos irse en contra de la fábrica o o o traer prejuicio a la fábrica sino hacer unas reivindicaciones desde su sector una reivindicación de lo que hoy llamamos el sector y tal quería como leer la esta crónica porque es de las pocas donde deja ver como la voz de Bexabé muy bien muchas gracias por compartirnos esta fuente también por la época se pueden encontrar notas alusiones a lo que fue también este momento en la historia en esta localidad en Bello en el periódico El Espectador yo quisiera invitarte ya debemos ir en cinco minutos ir haciendo el cierre quiero compartir unas preguntas para que demos una respuesta a lo que voy a lanzar las preguntas y luego planteo una reflexión se llama Héctor quien nos hace la pregunta en el chat ¿por qué se magnifica tanto el sindicalismo y no se mira al fundador de ASEP que aún vive y es una muestra de un gran empresario en donde este es fundamental para el desarrollo del país otra pregunta que menciona sobre qué importancia tuvo el caso de locura en el manicomio de Bello así está formulada dicen una nueva pregunta añade para Jair ¿qué se puede decir de mujeres arrepentidas y de locura galante? se mencionó mucho la revolución rusa ¿para qué sirve un suceso tan nefasto? a lo que voy es que es importante las distintas miradas justamente a la historia sí nos preguntaban ¿qué se puede decir en cuanto a la importancia que tuvo el caso de locura y la asocian un poco con qué tuvo que ver el lugar en la huelga de señoritas para la época de la consolidación de la clasificación de la locura como enfermedad social no 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 tiene una relación directa lo único que habíamos manifestado del manicomio es que allá se llevó a la mamá de Bexave Espinal y que estuvo también Epifanio Mejía pero cuando el manicomio lo trasladaron a Bello mucho después el manicomio está en Medellín así que así que bueno lo que le alcancé a captar que es como cuál es la relación entre el manicomio y la huelga y el asunto de la locura pues no tiene alguna relación pero quiero quiero hacer como unas precisiones e invitar a los a las personas que nos plantearon las preguntas o las inquietudes que es que cuando hablamos de la revolución rusa lo hacemos es para poner en contexto es decir para mostrar que lo que sucedió acá no fue algo aislado sino que era algo que se venía dando desde Europa mismo ¿cierto? que tenía que ver con unas revoluciones sociales de corte obrero porque ya había nacido un nuevo sujeto social en la historia que era el obrero el proletariado ¿cierto? no estamos no estamos diciendo nada más mientras retomamos con Yair yo quisiera ir compartiendo entonces algunas de esas conclusiones de este espacio y que tiene que ver con justamente lo que estaba respondiendo Yair esa historia que es diversa que necesariamente debe rescatar esas distintas voces que por supuesto es importante como en el caso que menciona Yair acoger ir a esas otras cosas que pasaban en el ámbito nacional en el ámbito mundial y que por supuesto hace parte de todos los elementos a la hora de analizar una época como esta los 20 estaba retomando un poco mientras estabas con nosotros Yair de esa necesidad de mirar ese contexto y por supuesto todo eso también contribuye a la explicación de lo que significa esta época para el país Exacto exacto o sea sin eso sin eso nos quedamos es digamos sin piso sin piso de qué está sucediendo en el mundo porque como digo eso no cabe del cielo y lo otro hacer la precisión que ya habíamos hablado en alguna en algún momento era que o sea en Antioquia incluso en Colombia lo que existen son historias de empresarios historias de empresas historias del progreso pero no existe la historia de quienes trabajaron ahí no solamente es el empresario el que hace grande el país con su industria son los que trabajan también es decir esa es la materia prima ¿cierto? entonces no es no es poner en una balanza a ver quiénes son más importantes y los trabajadores o los dueños de la empresa en este contexto en que estamos conversando ese no es el propósito sino que lo que decíamos era todo lo contrario a la pregunta que nos hace o a la inquietud que hace el compañero acá y es que existen y eso lo puede rastrear muy fácil en bibliotecas en Antioquia lo que se producen son historias homenaje la cámara de comercio hace poco lanzó una compilación de los 100 empresarios de Antioquia de la empresa CEP me imagino que también deben de existir muchas investigaciones pero lo que estamos diciendo es también es importante que empecemos a hacer memorias sobre esas personas anónimas sobre esas personas que han ido a trabajar incluso descalzas sobre esas personas que han entregado su vida y su fuerza a la idea del progreso ¿cierto? entonces es importante también tener en cuenta esas esas precisiones listo Jair muchas gracias por acompañarnos esta tarde esto es un abrebocas a un tema tan interesante por supuesto es apenas un abrebocas a lo que son temas de historia cultural y social gracias por esta participación gracias por estar con nosotros a todos ustedes en el chat por la participación y las preguntas a Jair por hacernos partícipes de este conversatorio Betsabe Espinal Memorias de una huelga obrera y por contarnos también lo que se viene haciendo en el municipio de Bello a todos les invitamos a que nos sigan acompañando con distintas propuestas como foros sesiones de lectura conversatorios horas del cuento que programa Confenalco en estos días en que estamos en cuarentena Jair muchas gracias por este espacio muchas gracias César muchas gracias también a los compañeros que están en la parte técnica a la compañera que presentaba el espacio y por supuesto muchas gracias a todos los que se conectaron para invitarlos a que se pasen por allá por la iglesia Goretti por ese sector para que miren una callecita que se llama Las Calles precisamente el barrio Las Calles que eso no está bien referenciado donde vivió Betsabe Espinal y donde estuvo la fábrica de tejidos de bello muchas gracias a todos y a todas y nos veremos en otros espacios Feliz tarde que estén bien ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!